¿Qué es el colapso? Es un dato fundamental. Segundo de los elementos, asume la forma de una pregunta, ¿el colapso es un proceso o es un momento? En una primera lectura, pareciera que es un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, la subida de la temperatura media en el planeta es paulatina, es procesual. Si nos estamos refiriendo al agotamiento del petróleo, de nuevo ese agotamiento es paulatino. Pero debo recordaros que la lógica del capitalismo se manifiesta muy a menudo a través de estallidos reprimidos. Por ejemplo, el de las burbujas financieras. ¿Cómo creo que podemos resolver este entuerto? Yo diré que en principio el colapso es un proceso, que conduce sin embargo a un momento, a partir del cual tenemos que hablar de la irreversibilidad de ese proceso. Un tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad. Probablemente alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond, titulado también Colapso. Es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. Primero, Diamond afirma que sólo uno de esos colapsos, el del imperio bizantino, consiguió escapar a las trampas derivadas de la complejidad. ¿En qué estoy pensando? Las sociedades se hacen cada vez más complejas. Y para resolver sus problemas necesitan cantidades adicionales de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. De tal suerte que eso produce un bucle que hace que el colapso se produzca. Permitidme que agregue un cuarto y último elemento, en este caso implícito en la definición. La presencia de lo que voy a llamar códigos valorativos muy discutibles. Os propongo dos ejemplos de lo que quiero decir. Cuando procedí a examinar esa bibliografía especializada sobre el colapso, me percaté de que los autores atribuían rasgos negativos a algunas consecuencias del colapso que desde mi punto de vista son positivas. Por ejemplo, la re-ruralización de las sociedades, las ganancias en términos de autonomía local o activos procesos de desjerarquización. Creo yo que estos tres ejemplos remiten a realidades saludables que sin embargo la lógica argumental del sistema retrata como realidades negativas. La otra dimensión de esto de los códigos valorativos me invita a subrayar la intuición de que el concepto de colapso algo tiene de no céntrico. Nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso y podemos comparar una realidad y otra. Explicar qué es el colapso a un niño nacido en la franja de Gaza me parece en cambio que es una tarea muy difícil. No tiene esa posibilidad de comparar dos entidades diferentes con lo cual el concepto de colapso es tan abrumador en su cabeza que en realidad paradójicamente no se presenta como tal. Segunda observación que quiero hacer. ¿Cuáles son las causas imaginables de un colapso general del sistema que padece? Debo confesaros que cuando empecé a trabajar en ese libro mi intención inicial era prescindir de esta discusión y remitir al lector a la bibliografía especializada que ya es muy amplia. Pero claro, luego caí en la cuenta de que si actuaba de esa manera el libro quedaría muy cojo. Yo explicaba por un lado el concepto de colapso, daba cuenta de las presuntas consecuencias del colapso pero no daba cuenta en paralelo de cuáles eran las razones que explicaban por qué decía que se iba a producir. En este caso voy a intentar responder de la mano de un argumento muy manido que admito que es polémico pero que tiene la virtud de la claridad. Hay dos grandes razones que invitan a identificarlas como causas del colapso acompañadas de otras menores que llegado el caso podrían adquirir cierto relieve o al menos podrían oficiar como elementos multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos dos grandes factores? El primero es el cambio climático y el segundo el agotamiento de todas las materias primas energéticas que se utilizan. ¿Qué es lo que me interesa subrayar? ¿Qué es lo que me interesa recordaros en relación con el cambio climático? Probablemente sabéis que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que respecta a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos dos grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Una vez que alcancemos ese momento nadie sabe lo que viene después pero en cualquier caso nada saludable. En algún momento en el pasado yo he echado mano de una tesis que me parece que tenía poco fundamento. He dicho si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y pasasen a reducir a la nada de manera muy rápida las emisiones de CO2 podríamos evitar el cambio climático y el colapso. Repito que sospecho que el argumento tiene poco fundamento. ¿Por qué? Porque se asienta en la superstición de que el cambio climático es una consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 30 últimos años cuando con toda evidencia es el producto de lo que hemos hecho al menos en los dos últimos siglos la era industrial y probablemente de lo que la especie humana ha hecho en los cuatro últimos milenios de la mano de una labor de zapa que ha ido modificando paulatinamente muchos de los elementos de la mitad. Lo digo de otra manera aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2 las consecuencias de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar igual inexorablemente. ¿Sabéis cuáles son las manifestaciones principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas una subida general también del nivel del mar el progresivo deshielo de los polos la desaparición de muchas especies la deforestación, la desertización en fin, la manifestación de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Hay algunos países como Rusia o Canadá en los cuales los circuitos de opinión consideran que el cambio climático va a tener consecuencias positivas ¿Por qué? Fundamentalmente porque dicen va a acrecentar la superficie agrícola útil. Me temo que no hay que prestar atención a esta superstición el cambio climático es un proceso tan rápido la alteración que provoca en el hábitat tan notable que a duras penas va a tener ninguna consecuencia positiva o si las tiene será marginal y en espacios geográficos muy reducidos que es lo que me interesa señalar en relación con el segundo gran factor el agotamiento de las materias primas energéticas que hoy empleamos. Lo primero que debo subrayar es que según una estimación que admito que es controvertida de no disponer del petróleo del gas natural y del carbón el 67% de los integrantes de la especie humana desaparecería. Antonio Turiel a quien probablemente conocéis que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo afirma que el pico de las fuentes no renovables de energía se va a producir en el año 2018 a la vuelta de la esquina. Estoy hablando de nuevo del petróleo del gas natural y del carbón. ¿Qué significa esto? Que la producción de estas materias primas inexorablemente se va a ir reduciendo y que su precio en paralelo va a ir subiendo. Admitiré de buen grado que en este caso y a diferencia de lo que ocurre con el cambio climático es posible imaginar combinaciones distintas de las materias primas energéticas que hoy utilizamos. Pero la simple consideración de los cambios precisos para alimentar esas combinaciones diferentes reclamaría de un esfuerzo tal que a duras penas cabe pensar que esta cuestión la vamos a esquivar ni en el medio ni en el largo plazo. Me he referido hace un momento lo recordaréis a la presencia de otros factores aparentemente de relieve menor pero que he sugerido que podrían operar como elementos multiplicadores de las tensiones. en que estoy pensando en la crisis demográfica que golpea en singular a determinadas regiones del planeta estoy pensando en una delicadísima situación social que hace que más de la mitad de la población planetaria se vea condenada a mal vivir con menos de dos dólares cada día en un escenario en el que merced al cambio climático es fácil augurar problemas crecientes en materia de hambre y de abastecimiento de agua estoy pensando también en la expansión de las enfermedades en forma de epidemias y pandemias de difusión más fácil y rápida la multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares la reaparición de enfermedades como la tuberculosis o la extensión de la malaria tengo en mente también un entorno invivible para las mujeres que anuncia un fortalecimiento de las reglas del juego de la sociedad patriarcal no olvidéis que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos presentes en el planeta son mujeres las mujeres protagonizan el 67% del trabajo cuando reciben escuitamente el 10% de la renta estoy pensando en el efecto multiplicador de la crisis financiera traducida en caotización inestabilidad pérdida de confianza e incertidumbre tengo en mente también las consecuencias de la violencia que ejercen los estados y que asume una forma principal en operaciones de rapiña encaminadas a hacerse con el control de materias primas razonablemente golosas presentes en los países del sur pero hay que hablar también de una tecnología manifiestamente idolatrada que no está a nuestro servicio sino que nos ha convertido en los súbitos en la idolatría que merece el crecimiento económico o en una huella ecológica en ascenso que ha roto visiblemente los límites medioambientales y de recursos del planeta cual es la tercera observación que quiero hacer en el libro intento analizar los rasgos principales de la sociedad previsiblemente posterior al colapso bien podéis intuir que el capítulo correspondiente tiene un carácter muy especulativo no sabemos cuáles serán las razones precisas del colapso tenemos que intuir que este se manifestará a través de patrones diferentes en unas u otras regiones geográficas tampoco conocemos hablando en propiedad si el proceso será eso o será por el contrario un momento ignoramos en fin las respuestas que suscitará me limitaré en este caso a formular una observación sobre lo que dice la bibliografía especializada el colapso no es algo que se vaya a manifestar dentro de 100 o 150 años la intuición y los datos sugieren que es un fenómeno mucho más cercano en el tiempo probablemente debemos concentrar nuestra atención en las décadas que separan 2020 de 2050 bueno aún con esa vocación especulativa cuáles son los rasgos fundamentales de la sociedad poscolapsista el primero de ellos y principal es una reducción visible en la energía disponible que acabará con la civilización del automóvil y acabará también con el comercio internacional tal y como hoy lo conocemos tened presente que el 90% de los productos protagonistas de ese comercio se mueven a través de contenedores de containers y lo que se anuncia es un final rápido de este procedimiento de transporte otra de las consecuencias será la manifestación de problemas sin cuento para las estructuras caracterizadas por la centralización por el uso intenso de tecnología y por su carácter energívoro en sustancia estoy hablando del Estado y de las grandes empresas privadas asistiremos en este orden de cosas a una proliferación de Estados fallidos en un escenario marcado por una colisión entre flujos de cariz centralizador hipercontrolador e hiperrepresivo por un lado y otros de condición descentralizadora y libertarizante por el otro la extensión de la violencia lo he dicho hace unos minutos será uno de los rasgos generales de la sociedad poscolapsista como podría reescribir los rasgos de la trama económica general reducción del crecimiento cierre masivo de empresas desempleo desintegración de los estados del bienestar subida en fin de los precios de los productos básicos en ausencia de crecimiento económico el sistema financiero quebrará y lo harán también en un grado u otro la sanidad y la educación con víctimas principales en las de siempre niños las mujeres y los ancianos el golpe será sensiblemente más fuerte en las ciudades en las cuales las diferencias las desigualdades visiblemente irán a más el modelo de lo ocurrido en la última década en la ciudad norteamericana de Detroit creo que es una buena ilustración de lo que puede ocurrir el golpe no será tan fuerte en el campo aunque las cosas tampoco allí serán sencillas de resultas de la mala gestión de los suelos del monocultivo de la mercantilización y de la mercantilización de tantas relaciones en términos generales la población se reducirá pero en este caso es lícito permitir que esa reducción se ajustará a baremos muy diferentes según unos u otros recintos geográficos si alguien se pregunta cómo esto que acabo de contar afectará a la península ibérica lo primero que debo subrayar es que nuestros antecedentes no son particularmente saludables ¿por qué? por el abandono de las energías renovables por el despilfarro y la escasa eficiencia energética que caracteriza a nuestras sociedades por la lamentable apuesta de las autoridades en provecho de la alta velocidad ferroviaria y de las autopistas por la baja producción de materias primas energéticas por el alto consumo de petróleo y porque en fin en la trascienda está la losa de la deuda el cambio climático en cualquier caso golpeará de manera dura en forma de subida general de las temperaturas ante todo a la mitad meridional de la península ibérica lo más probable sin embargo es que en el norte se verifique un descenso de las temperaturas en cualquier caso asistiremos a una quiebra de la industria turística acompañada de la manifestación de algunos de los rasgos generales de la situación económica que he mencionado hace un momento quiebra de empresas incremento de la explotación laboral empobrecimiento crisis financiera desnutrición deterioro de la sanidad y desplérito general de las instituciones ¿cuál es la cuarta observación que quiero haceros? en el libro estudio dos respuestas posibles ante el colapso debo dejar claro que no son las dos únicas imaginables me pareció que convenía aislar conceptualmente dos respuestas de cariz muy distinto que resumo de la mano del concepto movimientos por la transición ecosocial y de la mano del concepto de ecofascismo ¿qué es lo que me interesa transmitiros en relación con la propuesta de esos movimientos por la transición ecosocial? el punto de partida de muchas de sus perspectivas es algo que ya he mencionado la menor disposición de energía que nos obligará a utilizar energías renovables y probablemente a emplear en paralelo fuentes de energía hidráulica de reducido tamaño nuestra movilidad en cualquier caso se reducirá y el automóvil desaparecerá en nuestro escenario en provecho del transporte público muchas de las tecnologías que hoy empleamos tampoco estarán a nuestro alcance algo que nos obliga a recapitular lo que sabemos en lo que respecta a las ventajas de la bicicleta en comparación con el automóvil tendremos que recuperar muchas sabidurías populares que hemos ido desperdigando a buen seguro que el trabajo humano será mayor que en el pasado pero se desplegará al mismo tiempo en un escenario más alagüeno sin desplazamientos con un ritmo más pausado con el deseo de caracterizar la autosuficiencia sin empresarios ni explotadores y en un escenario caracterizado por la igualdad se reducirá en cualquier caso la oferta de bienes y singularmente la de productos importados ingeriremos comida fresca localmente generada y más sana prescindiremos de los bienes de consumo superfluo y de lujo en un marco de sobiedad y de sencillez voluntaria recuperaremos la vida social que hemos ido desperdigando absorbidos como estamos por la lógica de la producción del consumo y de la competitividad la sanidad se caracterizará por la primacía de la prevención de la atención primaria de la salud pública y de la descentralización en un escenario de consumo mucho menor del de hoy de medicamentos no sé muy bien qué ocurrirá con la educación en cualquier caso tendremos que partir de la certificación de cuáles son algunas de las consecuencias principales del sistema educativo que hoy padecemos en forma de creación de esclavos legitimación de jerarquías y desigualdades competición descarnada generación de consumidores acríticos y aprestamiento de personas pasivas y dóciles la vida política se definirá en torno a la descentralización la democracia directa y la autogestión el tamaño de las ciudades se reducirá y en ellas rebrotará la vida de los barrios al tiempo que se reducen las diferencias entre su espacio y el propio del medio rural la población que habitará en este último crecerá en un escenario de pequeñas explotaciones y cooperativas de recuperación de las tierras comunales y ya lo dije antes de desaparición de la férula ejercida por las grandes empresas si tengo que retratar todo esto de otra manera me serviré de cinco verbos que he utilizado en muchas ocasiones en los últimos años para definir el escenario de transformación que yo contemplo de crecer desurbanizar destecnologizar despatialcalizar y en fin descomplegizar nuestras sociedades ¿cuál es la quinta apreciación que quiero haceros? he anunciado hace un momento que otro de los capítulos se dedica a estudiar lo que llamo lo que se suele llamar últimamente en determinada literatura especializada ecofascismo ya sé que la palabra tiene algo de sorprendente estamos acostumbrados a entender que el prefijo eco remite a realidades inexorablemente saludables debo llamaros la atención sobre por qué está justificado sin embargo que combinemos ese prefijo con algo que cabe entender que es negativo como el sustantivo fascismo en el partido alemán nacional socialista el partido de Hitler operaba un poderosísimo grupo de presión de cariz no sé si decir ecologista posiblemente ecológico que defendía el regreso de la naturaleza que rechazaba muchas de las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización y que por ejemplo en alguna de sus manifestaciones postulaba una sociedad vegetariana o incluso vegana importa sobreallar esta dimensión claro todo lo anterior se hallaba subordinado a la idea de que existía una raza superior que estaba en condición de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a quienes no formaban parte de esa raza muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un periodista alemán llamado Karl Amery autor de un libro titulado Auschwitz comienza el siglo XXI la tesis principal que maneja Amery en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible Amery nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas ¿por qué? porque bien pueden reaparecer en los años venideros no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay una discusión que incorpora como uno de los elementos fundamentales la demografía que parte de la certeza de que en el planeta sobra población con lo cual se trataría de marginar a quienes sobran esto lo llevan haciendo mucho tiempo llegado el caso de exterminarlos directamente permitidme que os llame la atención sobre algo que no subrayé con suficiente intensidad antes hay una visión de los hechos muy pesimista que viene a sugerir que en el escenario del colapso los castigados los preteridos de siempre serán los perdedores es posible es posible que vaya a ser así pero quiero llamarlos la atención sobre algo que subrayé dije aquellas estructuras que se caracterizan por la centralización por el uso muy intenso de tecnología y por el consumo también muy intenso de energía no lo van a llevar precisamente bien en el caso del colapso estoy pensando en las fuerzas armadas de los Estados Unidos por proponer un ejemplo claro cristalino meridiano van a padecer las consecuencias del escenario de retroceso energético de caotización general de tal suerte que el proyecto del ecofascismo no estoy seguro de que vaya a disfrutar de tantos apoyos y capacidades como una primera lectura invitaría a concluir en cualquier caso me interesa aclarar que a mi entender el ecofascismo no es una respuesta ante el colapso es más bien una forma de colapso claro si estamos hablando de un proyecto que propone que se yo que de los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta deben quedar solo 2.000 millones creo que describir eso como colapso es una manera racional de dar cuenta de su dimensión de forma sexta y penúltima observación que quiero hacer en el libro se incluye también un capítulo que se propone analizar lo que llamaré las percepciones populares sobre el colapso un estudio realizado hace poco en los Estados Unidos clasificaba a los ciudadanos norteamericanos en seis grandes categorías en virtud de su relación con el colapso hablaba de los alarmados los preocupados los cautelosos los desentendidos los dubitativos y los displicentes permitidme que intente poner un poco de orden en estas categorías y que lo haga de la mano de la identificación de seis fenómenos diferentes el primero de esos fenómenos identifica sin más la ignorancia a menudo partimos de la certeza de que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático de que todo el mundo conoce que el petróleo se va agotando con toda evidencia no es así cuando al principio de todo dije el debate sobre el colapso no está presente ni en los medios de comunicación ni en las discusiones políticas al uso indirectamente estaba señalando que buena parte de nuestros conciudadanos no han oído hablar nunca de esto algo que en un grado u otro conviene atribuir también a la tarea negacionista promovida por muchas de las grandes empresas empeñadas en afirmar que el cambio climático no es una realidad o que las materias primas energéticas nos están agotando un segundo fenómeno importante asume la forma de un optimismo sin freno que nos invita a alimentar una fe ciega en que lo que deseamos será realidad en que los cambios serán lentos predecibles y manejables en que serán suficientes algunas medidas menores en que tenemos tiempo para encararlas o en fin y esto es más difícil de creer en que hay que confiar en los gobernantes esto vamos seguro que ya no lo podemos afirmar porque ni siquiera el más tonto confía en nuestros gobernantes el tercer fenómeno importante frisa con el anterior es una confianza ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitan resolver problemas que hoy nos parecen inabordables esta confianza ciega se materializa en la cancelación de cualquier ejercicio de precaución igual esas tecnologías no aparecen y aún más es posible que vean la luz tecnologías que empeoren la situación y no que contribuyan a resolver los problemas una cuarta actitud interesante es el carpe diem que mal que bien y según la leyenda fue la conducta de algunos de los pasajeros del Titanic que conscientes de que el barco se iba a pique y que la cosa no tenía remedio decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals en la esencia del carpe diem está el designio de no preguntarnos por lo que está lejos ni en el espacio ni en el tiempo solo nos interesa aquello que está directamente delante de nosotros hay quien ha sugerido en un quinto estadio que nuestra actitud ante el colapso guarda alguna relación con nuestra actitud ante la muerte todas y todos sabemos que nos vamos a morir pero la muerte afortunadamente no ejerce una presión consistente durante el proceso de nuestras vidas hasta que claro nos topamos con ella en nuestro propio caso o en el caso de personas a las que queremos o tenemos cerca entonces bien lo sabéis la muerte se convierte en un poder absorbente que prácticamente nos impide actuar de manera razonablemente normal hay quien ha sugerido que la actitud ante el colapso queda bien retratada de la mano de un análisis clásico relativo al duelo al duelo que se produce cuando fallece alguien querido el análisis de Elizabeth Kuhler-Ross que identifica cinco etapas la negación la angustia la raptación la depresión y al final la aceptación en cualquier caso si tengo que mencionar un sexto y último elemento sugeriré que lo del colapso guarda relación también con el concepto de culpa una culpa que se expresa bien es cierto a través de dos caminos diferentes el primero dice yo no soy culpable de lo que está pasando que resuelvan los problemas quienes los crearon los gobiernos los empresarios las fuerzas armadas quienes fueran la segunda dimensión de la culpa tiene una dimensión más escatológica y viene a sugerir que la especie humana ha pecado de tal manera que el colapso no es sino el castigo razonable ante su pecado por detrás de varias de estas percepciones creo que hay dos grandes consecuencias que conviene extraer la primera los habitantes de los países del norte opulento somos muy poco propicios a renunciar a nuestros niveles de consumo y llegado el caso a nuestro estatus social la segunda tenemos muy poco en mente a los integrantes de las generaciones venideras y también y por cierto a los integrantes de las demás especies que en teoría nos acompañan en el planeta séptima y última observación a manera de conclusión que quiero transmitiros he contado muchas veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente parto de la certeza de que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador no olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en Europa de la década siguiente estuvo en el origen si así lo queréis de la propia segunda guerra mundial yo tengo sin embargo la impresión de que el diagnóstico la comparación queda un poco cojo porque nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la manifestación financiera del fenómeno y olvidamos que con demasiada frecuencia en la trastienda hay otras crisis ahora en plural ¿en qué estoy pensando? en el cambio climático que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable en el establecimiento inevitable de los precios de todas las materias primas energéticas que empleamos en los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta en el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo en todos los órdenes tantas mujeres o en fin y por dejarlo ahí en la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante la combinación de todas ellas desde mi punto de vista resulta literalmente explosiva ¿cuál es el escenario de fondo de este debate? el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes la gran pregunta hoy hay que entender es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara si llevado de un impulso al parecer incontenible encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve no estará acabando su propia tumba con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas con lo cual no es precisamente una gran noticia lo digo de otra manera uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por considerar que ha sido de siempre un sistema injusto explotador y excluyente pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente ¿en qué sentido? en el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar hoy ni siquiera esto es evidente estos neoliberales que han rechazado orgullosamente durante tres décadas todo tipo de intervención de los poderes públicos en las economías que es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido maldadas utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de ministerios consejerías o ayuntamientos qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica la propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal vuelvo a algo que dije al principio la palabra colapso no forma parte del discurso de nuestros responsables políticos ni siquiera de aquellos aparentemente más alternativos en los círculos en los que yo me muevo lo del colapso suscita dos reacciones diferentes la primera es crudamente realista y dice de manera escueta no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso ¿por qué? porque permitirá que la mayoría de nuestros conciudadanos se percate de cuáles son sus obligaciones esta primera perspectiva es sí crudamente realista pero al mismo tiempo no nos engañamos es profundamente desalentadora el colapso por definición se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra capacidad de resolverlos la segunda de las reacciones tiene cierto cariz voluntarista en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado dice tenemos que salir con urgencia del capitalismo y lo que hoy al respecto está al alcance de nuestras manos es abrir espacios autónomos autogestionados desmercantilizados despatriarcalizados estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo muchas de las ecualdeas las cooperativas integrales las formas de banca ética y social que han ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra yo tengo una relación personal pero muchas disidencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen predicando que la mayor urgencia es construir por ejemplo una banca pública estoy obligado al respecto a formular una pregunta insidiosa ¿cuánto tiempo tenemos? lo dije antes desde mi punto de vista y enuncio una intuición el colapso no es para dentro de 100 o 150 años está a la vuelta de la esquina con lo cual sería imperativo que modificásemos drásticamente muchas de nuestras percepciones esos espacios autónomos que acabo de mencionar tienen el deber de federarse entre sí y de acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el estado de nuevo debo reconocer que hay divergencias en lo que respecta a la asignación de cuáles serán sus cometidos mayores hay quienes dirán esos espacios pueden permitir que esquivemos el colapso y hay quienes dicen sospecho que con mejor criterio que la razón de fondo de esos espacios será prepararnos para el momento posterior al colapso permitidme que termine con cuatro conclusiones muy rápidas que dice la primera si alguien me preguntase si vamos a conseguir evitar el colapso responderé que a mi entender no que lo que está a nuestro alcance es postergar un poco en el tiempo su manifestación y mitigar algunos de sus efectos más negativos segunda de las observaciones me interesa subrayar una habilidad ingente que exhibe el sistema que padecemos la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes pongo un ejemplo central el discurso dominante dice hoy tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener lo que hoy tenemos y en su caso acrecentarlo ¿cuál es la pregunta que evitan que nos hagamos? la relativa a si nos interesa mantener esto que tenemos o si como me temo podríamos prescindir de buena parte de la basura que inunda nuestras cabezas y nuestras sociedades algo que reduciría sensiblemente por lógica nuestras dependencias energéticas y que mitigaría muchas de las agresiones que están en el origen del cambio climático permitidme que en este orden de cosas escabe de nuevo en una historia imaginemos que mañana el presidente ruso Vladimir Putin anunciase que su país ha descubierto una gigantesca bolsa de petróleo y de gas natural en las aguas del océano glacial ártico una bolsa llamada a permitir que mantengamos los niveles presentes de consumo planetario de energía durante 10 años ¿alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para revisar drásticamente la condición de fondo de nuestras sociedades y encarar los problemas principales? doy por descontado que dentro de 10 años tendríamos que repetir más o menos exactamente lo mismo que estamos en obligación de decir ahora la tercera de mis observaciones me invita a referar muy mucho del papel de las instituciones en lo que respecta a la resolución del problema del colapso en parte por su dramática su misión a los intereses privados en parte por su apuesta en provecho de lo que se suele llamar el capitalismo verde la ecología entendida simplemente como un negocio más y en parte por la aberrante condición cortoplatista de esas instituciones y de quienes colaboran en ellas yo lo he dicho muchas veces entre nosotras las fuerzas políticas emergentes y las no emergentes plantean discusiones muy interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos pero prácticamente nada nos dicen en lo que respecta a la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen ¿en qué estoy pensando cuando hablo del régimen? en el bipartidismo en la corrupción en la propia discusión sobre la república y la monarquía ¿en qué estoy pensando en cambio cuando hablo del sistema que se encuentra por detrás? de todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones ni siquiera los aparentemente progresistas el capitalismo el trabajo salariado la mercancía la explotación la alienación la sociedad patriarcal las guerras imperiales la crisis ecológica el colapso formulo una cuarta y última observación cuando en los últimos años he ido por ahí adelante para explicar por qué a mi entender las ideas libertarias y las prácticas correspondientes eran más actuales que nunca solía iniciar mi charla con el recordatorio de una anécdota personal que hoy me sirve para terminar hace unos años un buen día me encontraba en compañía de dos colegas profesores de ciencia política que empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada ideologías políticas contemporáneas en el transcurso de esa discusión uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en semejante programa a mí da cuenta de que no era una ideología política contemporánea yo que hasta entonces no participaba de la conversación decidí intervenir para darle la razón al último que había hablado y dije en efecto a mi entender el anarquismo no es una ideología política contemporánea es una ideología política del futuro o al menos lo es a los ojos de quienes entendemos lo repito que el capitalismo se adentra en una etapa de corrosión terminal que coloca de nuevo en plena actualidad la perspectiva de la autoorganización de la sociedad desde abajo desde la autogestión desde la democracia y la acción directa desde el apoyo mutuo cuando yo me dancé a redactar ese capítulo relativo a los movimientos por la transición ecosocial descubrí que en realidad los conceptos que manejaban unas veces de manera consciente otras de forma inconsciente no eran sino los que habían vertido en sus obras los clásicos del anarquismo del siglo XIX gracias por haberme escuchado aplausos 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 aplausos